Cuando ayer me avisaron con la noticia del final de Acacias me quedé helado. ¿Cómo iba a ser eso? ¿Cómo me lo iba a creer? Hará dos días solo que estábamos celebrando los seis años de rodaje. Siento muchísima pena. Mucha, pues. Acacias se ha terminado convirtiendo en algo vital, tanto en mi vida cotidiana como en influencia a la hora de escribir y crear. Empecé a ver la serie hace ahora tres años, en enero del 2018, en el capítulo 686, y Flora me enamoró. El magnetismo de su personaje, tan dicharachero y alegre y dulce y sincero, y lo cándido y bruto de su carácter fue lo que me dejó enganchado a la calle Acacias. Luego me enamoré de la historia de Agustina, tan parecida a mi abuela, y de sus lecciones con el coronel, del miedo de Carmen, de la búsqueda de los Cobalt, de la superación de Celia. Cuando quise darme cuenta era un acaciero más. Y mis amigos conmigo. Yo, en aquel entonces, vivía lejos, en el extranjero, y la soledad me acechaba un poquito. Pero verme el capítulo del día al caer la noche y desconectar me daba vida. Y desde hace ya más de un año, esa rutina evolucionó a relajarme con mi novio cada cena para ver a nuestra bellita y aplaudir a Genoveva. Uno de los mejores momentos del día. Sobre todo, bueno, sobre todo ahora, que no podemos salir de casa. Que necesitamos más que nunca desconectar y pensar en otra cosa, evadirnos. Porque yo no olvido que durante el confinamiento del año pasado tuvimos el lujo de poder disfrutar de Acacias y de otras diarias todos los días, zafándonos de tanta noticia apocalíptica. Y no olvidéis vosotros delito y trabajazo de todo el equipo. Los primeros en volver a los rodajes en plena pandemia nada más terminar el confinamiento para seguir trayéndonos cada tarde nuestra serie. Y ahora, después de seis años juntos, llega el momento de decir adiós. Televisión Española parece que achaca la cancelación a la audiencia, a que la serie lleva mucho por debajo del millón de espectadores. Y yo me pregunto, desde la ignorancia que puedo tener en este tema, qué importancia tiene la audiencia. Solo una cadena pública que no precisa de anunciantes y de sobra he sabido ya. La audiencia poco repercute hoy día con tanta plataforma de streaming. Yo mismo nunca veo a Acacias en la tele. Es que no tengo tele ya puestos. Siempre la veo en la web, incluso si un día me da por verla en directo. ¿Qué pasa con esa audiencia? Pena. Da muchísima pena esto. Mas no creo que podamos hacer nada frente a las directrices de una cadena. Para ellos, Acacias es un negocio. Pero una serie cara que no les da beneficios. Y contra esas matemáticas no hay espectador que valga, ni puesto de trabajo que sea más importante salvar. A la vista está en todos los cambios de horario que ha tenido la serie, en cómo nos han mareado y dónde estuvimos los acacieros. Siempre fieles, siempre tras la ventana, atentos a cuánto ocurría en nuestra barriada. Porque Acacias no se rinde. Y desde aquí quiero que todos mandemos nuestro cariño y gratitud a los actores, a los figurantes, a los guionistas, a los fotofijas, a los cámaras, a los iluminadores, a los maquilladores, a los peluqueros, a los de vestuario, a los decoradores, al compositor y a los músicos, a los que se documentan en la historia y hasta a los choferes que conducen a todos los anteriores a las localizaciones. A todos, de verdad, mil gracias por todas las tardes y noches de Acacias 38. Yo doy las gracias, sobre todo por descubrirme a tantos personajes fascinantes. Flora, Agustina, el coronel Valverde, Silvia Reyes, Samuel Alday, Carmen, Lucía, Celia, Genoveva, Alfredo Brais, Sabina, Roberto, Susana, Armando, Rosina, Bellita, José, Julio, Ignacio, Alodia, Consuelo, Cayetana, Paciencia, Juliana, Leandro, Úrsula, Fernando, Simón, Adela, Maximiliano, Claudio, Maite, Camino, Felicia, Marcos, Margarita, Don Manuel, Don Arturo, Doña Mercedes, Tano. Y así podría seguir, porque en la flor que es Acacias hay incontables capullitos y ramas, un sello inconfundible de epicidad que nunca vamos a olvidar. Y si os doy mi opinión sobre el final, estamos ante una cancelación inesperada, inexplicable y apresurada. Acacias levantó la sobremesa de la 1 y triunfó más que ninguna otra serie que la cadena estrenó en la franja. Luego la hicieron hasta competir con su hermana Puenteviejo y aún así ahí ha seguido. Las series deben tener un final, pero este no se explica. Estamos conociendo estos días nuevas tramas, personajes y decorados. Esta cancelación por sorpresa de Acacias es una broma de mal gusto por parte de la 1, porque que se dé cuando la serie está en su resurgimiento, en su mejor momento y presentando historias tan atractivas y potentes como estas. Porque no imagináis lo que disfrutamos mi novio y yo con Julito Peña y la abuela y el lío con Azucena. De la hermana de Rosina dando tumbos por ahí, de Lolita en este nuevo papel tan maduro. De Marusiña y de la pobre Alodia, tan corroída por el miedo que está rota por dentro y por eso se comporta así. Nos han puesto el chocolate en la boca para quitárnoslo al momento. Boomerang y los guionistas nos prometen un final a la altura y yo creo que así será. Y bueno, espero que así sea. Que esta serie nos deje con un delicioso sabor de boca y un gran recuerdo. No como Puenteviejo, que todo lo que dejó a sus seguidores fue un atentado y todos sus personajes muertos. Queremos un cierre como el que pudo tener seis hermanas, bandolera o gran hotel en su momento. Un cierre que nos deje ver que la vida sigue y que nuestros personajes, los que vivan, siguen con lo suyo pero con sus historias bien cerradas. Queremos un homenaje a todos estos años y queremos volver a ver a quienes tanto hemos querido y echado de menos. Que vuelvan emblemáticos como la familia de Susana y Armando, junto a Juliana, Leandro, Víctor, María Luisa y Milagros. Que Cinta y Emilio, junto a su linda y Julio y Maite y Camino, vengan a visitar a los Domínguez. Que Tano por fin vea a su padre. Que Simón y Elvira también vengan con su hijo a ver a la familia. Que Blanca, Diego y Moisés regresen cuando llegue el final de Cenoveva, parte de los Aldai al fin y al cabo. Y que Telmo y Mateo también estén para honrar el cierre de la historia de Felipe. Que Leonor conozca a su prima Susana y visita a Rosina junto a sus trillizas e Íñigo. Y que vengan también con Flora y Tito. Que se recuerde a los muertos, no solo a Antoñito, sino también a Carmen, a Trini, a Celia, a Samuel, a Manuela, a Germán, a Teresa. Que se recuerden todas las historias que han hecho que Acacia sea posible. Y que tengamos, por supuesto, algo del gran misterio de Cayetana. Que es lo más esperado. Algo que se desea tanto más que el regreso de Pepa a Puenteviejo. Al menos por parte de vosotros que me lo decís siempre. Eso queremos todos, yo creo. Y eso se merece la serie. Terminar por todo lo alto y dejarnos con una gran lección. Las flores, como las acacias, empiezan siendo una pequeña plántula que crece y florece en todo su esplendor. Da sus frutos y disemina sus semillas que seríamos nosotros. Luego esa flor puede arrancarse, como hará la 1 esta primavera. Pero pasadas las estaciones, el ciclo se repetirá y las acacias volverán a resurgir una vez más. Aunque sea en nuestro recuerdo o en la historia de las series de época. Moda de la década pasada que ya ha tocado su fin. Con el final de la serie, para mí llega también el final de muchas ilusiones y sueños. Quizá un poco imposibles, pero qué más da. Sueños de llegar a visitar algún día ese plató y apreciarlo en vivo. Maravillándome por la gran labor de producción y haciéndome una foto en la famosa ventana del mal. Sueños de conocer a la gran María Gracia y pedirle que me cuente todo sobre su viaje a Corea del Norte. Sueños de lanzar un Yepaya con Yona o de comerme un buen suizo. Sueños de escribir una novela sobre la serie, como la que hubo de Manuela, pero sobre Cayetana o Úrsula o Genoveva. O de llegar a ser guionista, aunque por este último seguiré esforzándome día a día. Ya que Acacias y todas las series que he visto, las novelas que he leído y la historia que he estudiado me han ido formando como un máster. Y ya el año pasado dieron su primer fruto en forma de proyecto de serie televisiva. El cual os compartiré un día porque si hay alguien que se merece que se lo comparta sois vosotros, mis seguidores. Porque sin duda lo que siempre agradeceré a Acacias y a todo el que la hizo posible será este canal, que me ha permitido conoceros a vosotros, fans como yo. Vuestro cariño y aprecio quedará conmigo igual que la serie. Abuela Cris de Argentina, Emperador Pingüino, Miguel, Lomas Ariza, La Gramola, Víctor Ramírez, Darío, Rufi Gain, Diego, Lais Belcruz, Clau Gains. Sois tantos como capítulos de Acacias y la misma alegría me dais. Entre todos estaremos por y con Acacias hasta el final. Acacias hasta el final.